Enseguida empezamos gente, no os vayáis. Esta es la entrega 5, supongo que me iré cogiendo y seguramente pues hable de ellos, es un libro de relatos, que siempre me equivoco de mano, de relatos, vale, la mujer es lobo, ese relato pues me flipa. No sé que en alguna revista que me habría caído, es que yo tengo un montón de revistas de estas, sobre todo de cómics. En el mundo si es negro o revistas especiales de Krikli. Quería haceros un poco de, hay como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay siete relatos en el libro y en principio son todo mujeres. Me mola eso de relatos inéditos y ese rollo, o sea, está chulo. Voy a decir los títulos, así la leeré, por ejemplo, el primero, que es Al final del túnel. El título original también lo leo, no sé, un poco chungo mi inglés, pero bueno. At the end of the corridor. Es el relato original, es el al final del túnel, vale. Evangelit Walton. Y salió por primera vez en la revista Weir Tales, en mayo de 1950. Y luego pues está la, quien traduzco, ha traducido este relato. Y pues también lo voy a decir. Porque como está aquí y porque se merece su mención, porque la ha traducido y yo me lo puedo leer perfectamente en este libro, tan chulo y tan bien editado, aunque tenga así un formato, o sea, se llama Irene García Cabello. Luego está la máquina de rayos Hewitt. En el nombre original es Vía de Hewitt Ray, de M.F. Ruppert. Stene Wonder Quatery, fue la primera vez publicado este relato. En 1930, o sea, que es un relato y traducido por Emilio José Iglesias Fernández. Colina del Odio. Morticia for Saturn's Order War. Donald Day. En Ucani Tales, la revista, somos una revista o un diario. En abril-mayo de 1939, fue publicado. Y traducido por Emilio José Iglesias Fernández también. Sumo que es el traductor estrella de todo esto. Y el Tapiz Mortal, de Tapetry Gate. De Leitch Blackhead. En Stretch Stories, en agosto de 1940, fue publicado. Y traducido por Álvaro Berrocal Sarnelli. El Milagro del Lirio. Siempre me sale libro, no sé por qué, estoy un poco así hoy. Me ha dado el sol en la cabeza y estoy un poco chungo. Del Lirio. No, cuando salgo de aquí del Zulo y me da el sol, lo paso mal. De Miracle of the Lirio. Más o menos igual. De Claire Winker Harris. En Amazing Stories. Abril 1920. Traducido por Cristina Alsina Iglesias Fernández. Más que Sombra. More That Shadow. Dorothy Kick. En Wade Tales. En Julio de 1954. Este es más modernito. Creo que es el más moderno de toda la colección. Sí, es el más moderno. Y The Wolf Woman. Basset Morgan. En Wade Tales también. Que es una revista pull muy famosa. Septiembre de 1927. Traducido por Emilio José Iglesias Fernández. Pues esto, pues a mí me gusta bastante. En la librería Freaks Books o Gigamesh la encontraréis. Barcelona. Por allí abundan. Ah, y no olvidéis darle a like, suscribiros, si no lo estáis ya. Y un buen consumo. Next one's on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!